El video de esta semana va a ir dedicado a tres estrenos que están recién saliditos del horno, porque las dos primeras pelis de las que vamos a estar hablando se estrenaron ayer nomás en cines, por lo menos en Argentina, y la tercera si la buscan por ahí la van a encontrar. Lo que tienen en común estas tres películas, además de ser estrenos de este año, es que las tres están protagonizadas por uno o más osos. Sí, así como lo escucharon, porque hoy vamos a estar hablando de cocaín bear, de la polemiquísima Winnie the Pooh, Miel y Sangre, que desde ya les digo, yo la banco y en minutos se van a enterar por qué, y tengo una cosita más muy hermosa de la que poco se está hablando y acá en pedacitos por supuesto le vamos a dar su lugar, así que no la hago más larga y empezamos ya mismo con las pelis. Empezamos con cocaín bear, conocida en nuestros cines como Oso Intoxicado, una película de Estados Unidos de este 2023 que está dirigida por Elizabeth Banks, quien venía de dirigir Los Ángeles de Charlie, pero la versión del 2019. Para que la ubiquen mejor, a ella la vimos protagonizando Slyther, un peliculón que siempre recomendaré del 2006. Pero volviendo a Oso Intoxicado, les cuento que es un guión basado en un caso real que sucedió en el año 85, cuando encontraron a un oso muerto en el bosque de sobredosis. Aparentemente la droga cayó del cielo desde un avión piloteado por un narco que murió al intentar tirarse en paracaídas del mismo, pero por el exceso, al intentar llevarse toda la droga, nunca se le abrió el paracaídas. Y eso es lo que vemos en el prólogo de esta peli, cambiando el destino del oso porque en nuestra peli está vivo, obviamente. Y a partir de acá todo es ficción, la peli en sí es sobre un grupo muy variadito de personas que se acercan a ese bosque por distintas razones sin imaginar que se iban a encontrar con este cocainoso. Bueno, una película muy esperada por todos desde que se anunció el año pasado, y si bien no creo que decepcione, quizás podría haber tenido un poco más de de todo. Es, por si queda alguna duda, una película de comedia, que tiene su punto de terror porque hay un oso que no solo está drogado sino que también está hambriento, entonces las muertes y la sangrita no nos va a faltar. Es muy entretenida y por momentos divertida, aunque repito, siento que podría haber sido mucho más, partiendo de la base de que el oso está claramente hecho en CGI, y en este caso banco, banco que no jodan a ningún oso real para hacer una peli. Y no voy a pedirles un animatrónico, que sería una hermosura, obvio, pero entiendo que es un montón y lamentablemente ya no estamos en los ochentas. Pero yo pensaba que al estar hecho en CGI y al estar tan pero tan pasado de droguita porque posta que el oso consume una bocha, podrían haberlo hecho hacer cualquier cosa que se les ocurra, y podría haber sido increíble, o una basura total, pero bueno, es el riesgo de jugarse, ¿no? Tiene el lindo cast con varias caras conocidas destacando a reiliota que nos deja su interpretación final ya que falleció el año pasado después de terminar la peli. Hablando un poco de los personajes, son muy variados, hay de todo, turistas, policías, narcos, niños, guardias del parque, y todos están muy bien. El oso no aparece tanto como yo quisiera en pantalla y el resto del tiempo el cast banca apoyándose en un guión que apuesta siempre por el humor, en un tono ridículo. Es una peli que solo busca entretenerte y es consciente de eso, no busca nada más. No creo que pase a la historia ni sea la película del año, además recomiendo fuerte no verla solo. Verla con gente que disfruta del terror comedia y que tiene ganas de darle play a la peli y off al cerebro por un ratito para entregarse a las aventuras de este osito. Y ahora vamos con Winnie the Pooh, Blood and Honey, conocida en nuestros cines como Winnie the Pooh, Miel y Sangre. Película del Reino Unido de este 2023 que está dirigida por este inglés que venía directamente de dirigir cositas como The Killing Tree del 2023 o Fire Nado de este año también. Y les tiro estos datos como para que se imaginen más o menos en qué tono va la peli de la que vamos a hablar. Winnie the Pooh, Miel y Sangre es un slasher hecho y derecho que tiene como protagonistas absolutos a Pooh y a su fiel amigo Piglet, dos criaturitas del señor que tras haber sido abandonados por su amigo humano Christopher Robin, traidor absoluto que los dejó tirados por irse tras esta muchachita, se convirtieron en asesinos despiadados que odian fuerte a todos los seres humanos. Pero eso es solo el principio porque la peli se va a centrar en este grupito de chicas que solo quieren divertirse, pero se les van a aparecer Pooh y Piglet y los que nos vamos a divertir somos nosotros. Y en realidad eso depende. ¿De qué? De muchas cosas, pero principalmente depende de tus expectativas, depende de lo que vengas vos a buscar de esta película. Yo venía a buscar a Winnie Pooh, venía a buscar Miel y venía a buscar Sangre, todo lo que me prometía el título. Y a que no saben, Remil cumplió. Pero repito, es muy importante que sepas lo que vas a ver, que no esperes terror ni seriedad, no esperes un gran guion, ni grandes actuaciones, ni asustarte. También te recomendaría que no la veas solo, creo que es una película para ver con amigos, pero sí o sí, avisándoles qué tipo de película van a ver, así todos están en la misma. Aclarado esto, les cuento que obviamente esto es una bizarreada total, donde los diálogos llegan a ser ridiculísimos y ni hablar de las decisiones que toman los personajes, que no sé si hace falta aclarar, pero tienen cero profundidad. Y lo agradecemos, eh. Nadie en este tipo de película quiere saber la historia de nadie. Solo queremos ver a estos muchachos hacer lo suyo. Y sí que lo hacen. La verdad, me voy a sacar el cono con la violencia, las muertes y con los efectos prácticos. Gente, valoremos estas muertes. Valoremos ver en primer plano en una pantalla de cine cómo un auto le pasa por arriba a la cabecita de una persona reventándosela toda. O cómo un mazazo también le destruye todo lo que es el cráneo a otra. No me esperaba ese nivel de violencia y menos en una película en cine. Me están mal acostumbrando, eh. Después voy a querer estos baños de sangre siempre. Bueno, más allá de eso, hay persecuciones, hay acechamientos y ellos dos son hermosos. Piglet, miedo total. Pero Pooh no deja de tener esa cosita de ternura mezclada, por supuesto, con oscuridad. Entonces, no sé, es raro, siniestro y hermoso. Además, yo me río mucho, pero me llego a cruzar con cualquiera de estos dos y quedo más en shock que Bárbara en la noche de los muertos vivientes. La verdad, jamás se me había ocurrido, pero son muy lindos personajes que podrían haber estado en un slasher serio. Pero no, están en una película muy bizarra que incluso cuando ellos no están en pantalla es muy divertida, porque los diálogos y las actuaciones de las chicas son de no creer. Pero bueno, como decía al principio, esta peli depende muchísimo de la experiencia que vivas al verla. Depende de con quién la veas, cómo la veas vos, con qué ganas. Yo tuve la suerte de verla en el cine, rodeada de pedacitos, en una sala donde creo yo que todos estábamos en la misma, riendo y divirtiéndonos sin parar. No todas las películas son para todos, ni todas las películas tienen que ser el resplandor, gente. Disfruten y si no es para ustedes, dejen disfrutar. Si les gusta lo que están viendo, no olviden ponerle un me gusta a este video y suscribirse al canal activando la campanita. Ya saben que cuantos más pedacitos seamos, mejor. Y terminamos con Unicorn Wars, coproducción entre España y Francia que durante el 2022 fue proyectada en un montón de festivales, llevándose incluso el premio Goya a la mejor película animada del año. Está escrita y dirigida por Alberto Vásquez, quien en 2015 parecía que ya la había roto toda con psiconautas, Los niños olvidados. Otra peli animada que yo sinceramente no vi, pero que ya la puse en mi lista de pendientes. Unicorn Wars está basada en un corto del director que se llama Sangre de Unicornio y que pueden encontrar ahora mismo en YouTube. Pero yo les diría que si no vieron la película, lo vean después para que no se spoileen nada. Yendo ahora a la peli en sí, les cuento que es la historia de los hermanitos Azulín y Gordi, dos ositos que están preparándose para ir a la guerra. Van a pelear por el Bosque Encantado, que es propiedad de los unicornios, sus grandes enemigos. Pero como en toda guerra, las cosas nunca terminan bien. Después de la comedia del cocainoso y la bizarrera total de Winnie Pooh, llega esto que no tiene absolutamente nada que ver con todo lo que venimos hablando. Solo que hay osos. Y... Ah, no, 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 no. Esperen. Hay osos y en un momento están bajo la influencia de unas droguitas muy lindas que son estos bichos coloridos. Regalándonos una secuencia psicodélica hermosa donde se los ve a los ositos mucho más intoxicados que al auténtico oso intoxicado, eh. Hay que decirlo. Además acá la droguita pega mal y se vuelve todo muy siniestro y terrorífico. Pero bueno, todavía no puedo creer el pedazo de película que es esto. Antes que nada, no es una comedia. Tiene algunas cositas, pero más que nada en el comienzo. Porque a medida que corren los minutos, la cosa se va poniendo más y más oscura. Es una película que habla de la guerra. ¿Qué otra cosa podía esperar? No sé, perdón. Al ver a estos personajes tan adorables, yo esperaba una comedia sangrienta al estilo Happy Tree Friends. Y créanme que no lo es. Si tenían la idea de meterse en esta peli para disfrutar, olvídenlo. La cosa acaba tomando un tono dramático y medio depresivo que se toma muy en serio todos los temas que toca. Y usa lo colorido y ultra adorable de la animación para contrastarlo muy bien mostrándonos los horrores de la guerra principalmente. Pero también hay unas cuestiones psicológicas de ego, de envidia. Hay crítica a la religión, la naturaleza, el bosque como personaje. Habiendo algo de la princesa Mononoke, de Miyazaki, o eso es lo que me pareció a mí. Y no sé, habla de todo. Hasta de la existencia del ser humano en sí. Un montón. La película es todo lo contrario a las anteriores. Acá tienen que prender el cerebro y absorber lo que cada capa de esta película nos quiere contar. Siento que es para ver más de una vez y seguirle encontrando cositas. La animación oscila entre lo colorido y tierno, bien furioso, con pasajes más oscuros y terroríficos. Pero nunca deja de ser espectacular. La sangre está, la muerte está. Y admito que hasta me dolió ver como unas flechas con corazoncitos asesinaban cruelmente a este unicornio hermoso. Esto es claramente una propuesta diferente. Más allá de la historia, me sorprendió mucho también visualmente. Tanta cosa linda y dulce mezclada con muerte y sangre. Otra cosa genial es el desarrollo de los personajes, que nos cuentan por qué cada uno es como es. Queda impactada con la maldad extrema de uno y la bondad increíble de otro. En fin, es una película que tiene mucho para decir, que te deja pensando y que encima visualmente es un sueño hecho realidad. Por lo menos, para mí. Y hasta acá el video de la semana, porque la verdad, no encontré más estrenos con osos. Unas cositas antes de irme, así fuera de guión como me salgan, que quiero dejar en claro por las dudas. Coca-In Bear está buena, es entretenida, pero a mí se me quedó media corta, como que no sé, esperaba más. La última joyita, hermosa, animada encima. Tengo un video de películas de terror animadas, que lo tengo escrito hace un montón, como desde enero. Varios pedacitos están de testigo y no me dejan mentir porque vimos algunas pelis en Discord juntos. Lo tengo ahí escrito, lo tengo que hacer. Así que próximamente, quizás el próximo video, no lo sé, será de mis pelis de terror animadas, que les quiero recomendar, que son hermosas y muy poco mencionadas. Porque el terror animado está como muy abandonado, pero eso no lo hablamos en otro video. Y lo último, Winnie the Pooh, Miel y Sangre. Gente, a ver, ¿qué esperaban? ¿Qué esperaban de una película independiente, de muy bajo presupuesto, que vio la oportunidad ahí de que expiraron los derechos de la novela y dijo hagamos ahora la película de Winnie Pooh? No sé, gente, es un slasher barato, bizarro, que es, les juro que si la ven en grupo es imposible no morir de risa y decir, no puedo creer que está diciendo esto, no puedo creer que está pasando esto. Obvio que si la ves en tu casa, solo, así, o así, analizando. Cada cosa, obviamente, no te va a gustar, no es una película para eso, como decía antes, no todas las películas son el resplandor y tampoco a todos nos gusta lo mismo. Por suerte yo soy muy amplia y me gusta mucho todo, pero entiendo que a todos no. Entonces, hay gente que no le gustan estas películas. Ya ven, les mostré qué películas hacía el director antes. Entonces, no es esa onda, pero sí es esa onda. O sea, no sé, la verdad que yo no sé si lo hicieron a propósito así o no, pero la película es muy bizarrísima. No sé, si te gusta The Room, Un Buen Día, si te llegaste a reír con esas cosas, yo creo que vas a disfrutar Winnie the Pooh. Y hay que amarla por lo que es. O si no, no digas nada. Si te enojaste con la película, no te enojes. Es una película. Es una película que encima dura una hora y media y cada bodrio que dura más de dos horas, que encima te aburre. Acá, enseguida te das cuenta el tono. Si no te gusta, sacala. Pero, nada, no odies, no odies y no esparzas tu odio. Antes de ir a ver la película, yo había recibido un montón de mensajes de gente diciéndome, hoy es malísima, ay, no sé qué. Bueno, dejame que yo la vea. Lo mismo les digo a ustedes. Véanla, porque también recibí mensajes diciendo, dicen que es malísima. Y bueno, pero vos qué sabés si no la viste. Mirala y fijate qué te pasa a vos. Pero no la veas solo. Mirala en grupo. Divertite, disfruta la vida. Si es que te gusta ese tipo de película de terror. Sí, es de terror, gente. Porque hay momentos de terror que incluso yo no lo dije, pero ahora editando y... Es... Me mata porque me pareciera que es genial. Y no lo es. Yo sé que la película no es buena técnicamente. No soy idiota. Pero es como muy disfrutable. Hay películas de todo tipo. Esta es una película para disfrutar. Lo que nosotros acá le decimos con mucho cariño, basuritas hermosas. Hay gente que les gustan a basuritas hermosas y gente que no. En fin, esto es muy largo. Perdón. Pero lo quería decir porque odio el hate. Gente, hate solamente a Halloween Ends. Es la única que tiene permitido recibir hate. Mucho amor para Winnie the Pooh y para esa gente haciendo cine independiente. Y valoremos, como siempre digo, valoremos que eso ha llegado al cine, gente. Que esa película esté en el cine de Argentina. Para mí es increíble. Si no te gusta, no la vayas a ver. Si te gusta y te querés reír con tu mejor amigo que siempre se mueran de risa con estas cosas. Vayan, cómprense pochoclos, una coca y pasenla genial. Nada, eso. Quería descargar. Los quiero. Antes de irme, les recuerdo que todos los domingos a las 19 horas en el Cine Club, pedacitos de Twitch, vemos pelis de terror. Y los miércoles tenemos... Donde vemos Letemes a la oscuridad, Escalofríos y Daria. También a las 19 horas. Y por supuesto que están todos más que invitados a sumarse. Les dejo el link en la descripción y los espero a todos por allá. Agradezco muy fuerte a todos mis donitas que me ayudan con un dinerito para que pedacitos pueda seguir existiendo. Si vos también querés ayudar, hay varias formas de hacerlo y están todas en la descripción de este video. Desde ya, mil gracias a todos. Ahora sí, me retiro a ver más películas. Hasta la semana que viene.